Cerramos el mes de septiembre con excelentes noticias para toda la comunidad universitaria. No te pierdas esta nueva edición del Boletín Informativo Digital, La Vallejo Soy Yo. El importante estudio de consultoría Arellano realizó una encuesta en Lima Metropolitana colocando a la Universidad César Vallejo en el top 3 de universidades más recordadas y preferidas para estudiar. De esta manera, sumamos un logro más a la larga lista de buenas noticias para toda la comunidad vallejiana. En el marco de la celebración por el Día del Periodista, la Dirección de Comunicaciones de la Universidad César Vallejo, liderada por el director Yair Ramírez Almerí, organizó el foro virtual Libertad de Prensa, Derechos, Garantías y Amenazas. Este ambicioso formato reunió a grandes periodistas y comunicadores de todo el Perú, donde debatieron un tema tan importante y delicado como lo es la libertad en la difusión de contenidos de los medios, tema que en los últimos días se ha visto muy cuestionado. A continuación te mostramos un poquito de esta iniciativa que reunió a los periodistas de todo el territorio nacional. Nosotros como universidad educamos para que los alumnos en comunicación y en periodismo tengan el derecho a expresarse, a difundir, a buscar, a recibir y a compartir informaciones. Yair, muchísimas gracias a ti como director de comunicaciones de la Universidad César Vallejo por haber organizado este evento. Con gran éxito culminó el UCB Week, la feria vocacional más grande de todo el Perú. Este evento convocó de manera virtual a miles de escolares de todo el país, quienes durante una semana conocieron la oferta educativa que la UCB tiene para ellos dentro de sus 12 campos licenciados a nivel nacional. Revive aquí un poco de cómo nos fue. Me siento orgullosa de todo lo que la Universidad César Vallejo nos ofrece. Mira este video que encontré en las redes. Se llama Orgullo UCB. Somos UCB.edu.pe Repito, Somos UCB.edu.pe Así termina una semana cargada de información y noticias que nos llenan de orgullo. Volvemos el próximo lunes con más novedades en el boletín informativo La Vallejo Soy Yo.